Bueno, ya vamos, ya vamos con el asesor. Andy, dale. Estamos en la zona sur, en la zona sur, Lagarto te decía, de la ciudad capital, en el ejido urbano, sobre el barrio 23 de Abril, muy próximo, por ejemplo, a barrio Ferreira, barrio San Lorenzo, cerca de la FIA también. Aquí los vecinos se están reclamando hace ya un tiempo por la falta de iluminación en esta plaza que está pegada al colegio municipal Domingo Faustino Sarmiento. En esta plaza, habitualmente por las tardes y a la noche también, se juntan cerca de 100 niños, adolescentes, que vienen no solo a jugar al fútbol, sino también a realizar otras actividades y deportes. Pero, claro, cuando cae la noche, esto se vuelve prácticamente oscuro. Están haciendo ejercicios, actividad física en la oscuridad. Y más tarde, esto es un lugar propicio para la inseguridad. Julio, profe Julio, ¿cómo es trabajar a la tarde cuando empieza a ponerse el sol con la penumbra que hay aquí? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Es medio fastidioso trabajar esa hora. Empezamos a las 6 a entrenar con los chicos y estamos dos horas, hasta las 8, 7 y media de la tarde, ya 7 y cuarto ya se entra a bajar el sol y no se puede, o sea, no se puede identificar los chicos, cómo juegan, cómo tienen que tocar la pelota. Nosotros tratamos de enseñarles en la escuelita cómo tienen que jugar la pelota, para que se integren, para que salgan de la calle. Pero la verdad, como ven los reflectores, todas esas luces, la plaza es tan rota, no hay iluminación, no se ve. Y sí, la inseguridad, eso es primordial. Lo paradójico es que a esta hora hay luces encendidas y a la noche, cuando debiera estar más iluminado, por una cuestión de seguridad y para que los chicos puedan jugar, están apagadas. Estas apagadas, tal vez estas iluminen algo, pero no alcanzan a visualizar mucho más que lo que hay a un metro. Sí, no, 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 se ilumina acá en estas puntas, pero en el medio nada, es totalmente oscuro. Así que, si se puede, alguien, en un grupo público, no sé, que venga con las grúas. Nosotros no tenemos la posibilidad de subir. Algunos padres se ofrecen con escaleras, que son electricistas, pero es mucho peligro. Ya hemos pedido un montón de veces iluminación en la plaza, pero no hay forma. Hay unos reflectores allí, ¿no están en funcionamiento? ¿Qué ha pasado con ellos? No, los reflectores no están en funcionamiento. Una, porque también los chicos, hay mucha gente que pasa, y chicos que están jugando, pasan de madrugada, alcoholizados, todo eso, y rompen los reflectores algunas veces. Pero los balastros, por ejemplo, los reflectores no andan, el viento cuando hay veces lo arranca. No están bien conectados, digamos, no están bien puestos como tienen que estar. Así que, por eso no tenemos luz, así que nos hace falta varias cosas de infraestructura, nosotros acá en la plaza, para que los chicos puedan tener un mejor desarrollo del deporte, digamos. ¿Cuántos chicos vienen acá? Y más o menos tenemos 100 chicos, más o menos. ¿Qué actividades realizan? Nosotros realizamos fútbol, tenemos hockey, en este momento no se está desarrollando, pero lo vamos a hacer, hay volei femenino de mujeres que lo hacen en otra parte del barrio, allá. Pero acá desarrollamos todo lo que es fútbol. El entrenamiento de los más chiquititos, desde la 2017, tenemos hasta la clase 2005, que son los chicos de 16, 17 años. Muchas gracias. Lagarto, aquí trabaja, es una organización barrial, que se encarga de ofrecerles estas actividades a los chicos. Me decías, Cristian, que vos sos integrante de esta organización, que ustedes promueven la actividad deportiva y otras que realizan acá, pero que, claro, cuando hay lugares propicios para la inseguridad, los chicos lo que ven es a un delincuente robar, y lo que quieren mostrar a ustedes es otra cosa. Eso que me dijiste en la previa de esta nota, pareció muy interesante y quiero que lo repitas, por favor. Claro, sí. Nosotros venimos trabajando hace tres años en el barrio. Antes el barrio era desunido, todo lo demás, y había desigualdad con los chicos. Ahora nosotros trabajamos para que ellos vean que se puede crear un lugar, un espacio, donde ellos aspiran a ser deportistas, si ellos quieren el día de mañana. Nuestro sueño sería ver un chico del barrio llegar al primero. Pero, como está la situación... O dedicarse a la actividad física y al estudio... Que sea buena gente, como quien dice. Porque si dejamos que ellos crezcan en un ambiente viendo la delincuencia, la decadencia del barrio, ¿qué van a aspirar a ellos? A más de lo mismo. Entonces tratamos de mostrar un mejor futuro para ellos, que vean que pueden ser... Y que hay gente trabajando por ellos, ¿no? Claro, los padres, cada uno de los chicos que dejan todo por ellos. Muchas gracias. Bien, ahí está, Ladarto. El reclamo de los vecinos aquí en esta parte del barrio 23 de Abril. Bueno, gracias. Justo reclamó los muchachos de alumbrado público que hay que reconocer que están poniendo mucho artefacto. Están trabajando en ese sentido. Que incluyan a esta placita que es muy útil. Hay 100 chicos que van ahí a hacer deportes por su seguridad y además para mantener la continuidad del deporte que les hace bien. Entonces, con 4 o 5 de estos elementos de iluminación se soluciona el problema.